...trabajando, presentando la escuela acá en el municipio, en el CCM, para que puedan ver lo que hace la escuela de arte de oficio. ¿Qué significa todo el trabajo que están realizando? Se puede ver una variedad muy importante. Sí, el significado es que la gente vea que el municipio tiene un proyecto serio de capacitación en oficio, y esperando que el año que viene cuando inauguremos nuestra sede en el matadero municipal podamos ya tener maquinarias y toda esa cosa. ¿Cuáles son los oficios? Acá tenemos carpintería, herrería, tenemos tallado de madera, tenemos diseño textil, corte de confesión, cocina, la parte de belleza, peluquería, esa cosa. Ahora estamos empezando con el amoblamiento, el equipamiento. Eso nos va a llevar cuatro o cinco meses. La escuela se inaugura, si Dios quiere, el 15 de febrero del 2013. Acá en el CCM se van a inscribir y después vamos a estar en la calle San Martín y Buenos Aires, en CEPIME, ahí van a ser las inscripciones. Para la escuela de la sede central a partir de diciembre. Y después todos los días acá en el CCM. La parte de herrería, carpintería, albañilería. Después estamos ahora, están pidiendo el tema de arte, pintura sobre tela, billutería. Todo lo que es arte, diríamos, están pidiendo los jóvenes. En este momento, como ven, las personas están preguntando sobre dónde y a qué hora se hacen los cursos. Está muy solicitado justamente porque estamos hoy en día con tantas tensiones, de forma que está este mundo medio loco. Y todos necesitamos soltarnos, estar con la energía equilibrada, cuerpo-mente, etc. ¿Utilizas alguna técnica en especial? Sí, utilizo técnicas orientales, técnicas china y japonesas. Hago tuina, shiatsu y anma. Son tres técnicas referidas a la energía del cuerpo y orientales. ¿Hay que tener algún conocimiento previo para esto? Para esta técnica, sí. Estas técnicas que estoy hablando, sí. Para el curso que estoy dictando en la Escuela de Arte de Oficio, que es un curso, más que nada, de manipulación, para aprender a conocer el cuerpo y manejar las manos, no hace falta ningún nivel previo. Los interesados, ¿cómo pueden hacer justamente para tomar este tipo de clases? Los interesados, dirigirse a Dianfunes 292, que es la peluquería Pablo, o si no, llamar al 421-2507 o 154-66-5688, que es mi celular.